¡Gran homenaje al Día del Trabajador! ¡Lo celebramos a los 11! ¡Martes primero! ¡Primero de mayo! ¡En el mejor local! ¡Cevichería Freddy! ¡Carretera Piura Chulujana! ¡Desde las 5 de la tarde! ¡Llegan desde Berger! ¡No me amaré de fin y no olvidaré! ¡El grupo Amor Sensuel! ¡Abandoné a mis hijos! ¡Abandoné a mi hogar! ¡Sí! ¡Amor Sensuel! ¡Frente al surro de oro! ¡Caspar Córdoba! ¡Su grupazo Tres Fronteras! ¡Habrá seguridad garantizada! ¡Potente sonido! ¡Luces y efectos especiales! ¡Feliz Día del Trabajador! ¡Con amor Sensuel! ¡Caspar Córdoba y su grupo Tres Fronteras! ¡No sé que tú me hicieras! ¡Martes primero! ¡Primero de mayo! ¡En el local Cevicheía Previ! ¡Desde las 5 de la tarde! ¡Auspician! ¡Firmaciones Ronep, audio y video! ¡Producciones Megamix, Lima, Perú! ¡Garantiza! ¡Todo Producciones! ¡La promotora más joven del Perú!